¿Se aprueba en la urna? ¿Hay amplia mayoría? ¿Se aprueba en ese número de uno? ¿Se aprueba el papelito de invitado? O si no, saque el papelito de compañera y compañera y apruebe de esa manera, ¿sí? ¿O rechace de esa manera? ¿Quién está en desacuerdo respecto del cambio de la constitución política en la data de esta urna? ¿Se aprueba la razón? ¿Se aprueba el papelito de la humanidad, compañero? Hay una inigencia también. Segundo, la unidad de constitución de la izquierda debe hacerse sobre las bases problemáticas comunes. Esas son las notificaciones. Hay amplio a huevo. Levanta, no se va a poner la barrera que es funeral en esa huevo. ¿Qué va a hacer? Una comunicación democrática debe contemplar lo siguiente. Uno, convertir a las naciones en protagonistas de la desintestación política del país. Vamos a poder, entonces. ¿Quién está en desacuerdo de la moción? No hay más. Desde el punto, parte B, digamos. Comenzar un proceso que nos permita, ya estaba dicho, como en el OEB, cambiar la constitución política de 1980. Bien importante lo que mencionaba Mauricio, es que además, en las comisiones se negoció específicamente, es que no fuera a través de la Asamblea Guadalajara. Cuatro, esta nueva orgánica debe, además, contemplar la participación desde las bases, perdón, no, la evolución del Estado, no, por favor. Participación desde las bases con la ciudadanía, iniciativa popular de ley, en instancias visitares. Cinco, respeto y respeto de los derechos humanos. Casi, supongo, supongo cínico. Derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos y de la diversidad sexual. No, 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 no. Así, supongo que hay que tener desacuerdo, ¿no? Desacuerdo. Ah, no, 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 no. Cuando hablamos, ¿quién tiene? ¿Cómo que estos derechos de nuestros cuerpos? Si estamos hablando de los derechos humanos, incluso no hemos hablado anteriormente, yo era la cultura que para el tema del aborto lo lanzaron como un tema de peligro. Si estamos hablando de la pastilla el día de hoy, de todas las cosas... Bueno, hice una decisión que yo ya tengo un problema, pero a lo mejor le digo porque tiene que tener que dar un paso a un proceso que es un poco maldario, pero si ustedes tienen que hablar con los derechos humanos, nosotros sí que hacemos un problema, ¿verdad? Porque si estamos con nosotros en la comunicación de la educación, no vamos a entrar en la actualidad. Es muy sencillo, hubo amplio encuentro desde la actualidad de las comisiones en este mundo. Ajá. No hay negocio sobre el concepto de aborto global. Voy a decirlo. ...seis, estado multisiturado multinacional. ¿Y la mayoría de la elección a esta por las asombro? Todos están... Falta agua. ¿Eso es? ¿Apuntado, compañero? Falta agua. ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Gracias. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí, listo. Transformar el territorio económico a su territorio socialista, anticapitalista y antiimperialista. ¿Alguien dice que se oye eso? Por favor, la gente que está en desarrollo, voto de todos es el territorio. Otro es el territorio. Otro es el territorio. Realización de la presidencialidad para el desarrollo nacional para todos y todas. Esto es un día. Voy a llamar. Realización de la presidencialidad para el desarrollo nacional para todos y todas. Voy a decir, ¿qué significa eso más? Diversitar el cambio productivo. Y dos. Posibilitar el proceso sustentable y la necesidad de la vida. Es un entorno. Vamos a llamar. Allá, vuelve un pequeño. ¿Hay ese pueblo? ¿Y fue pelado? ¿Es, dice, en la sociedad? 9. Transformar el reemplazamiento de la economía y conciencia a una reforma cotidiana de que el impuesto es progresivo y de que el impuesto tenga más páginas. ¿Hay que ser sobre eso? 10. Nuevo modelo de trabajo que propice una mayor cintalización y de negociación de actividad. 10. Nuevo modelo de trabajo que propice una mayor cintalización y negociación de actividad. ¿Hay que ser sobre el mundo? 11. Derecho y diversidad a la revolución pública y la vida a la dieta y a la salud. De la cultura y la recreación y el deporte. Y al hacer. Y al hacer. A la escuela y su nombre, al alumno. A la escuela y su nombre, al alumno. Gracias.